Es una tremenda paradoja que mientras el dengue está disparado en Colombia, un científico y su equipo tienen la solución en sus manos y no se implementa en todo el país. Un invento sorprendente. En un laboratorio vacunan los zancudos transmisores con una bacteria que combate el virus del dengue. Entonces pica y no infecta. Y cuando pone los huevos, los mosquitos nacen sanos, inofensivos. José Monsalve se dejó picar por la genialidad del doctor Iván Darío Vélez y su combo. El dengue es en este momento la principal enfermedad transmitida por vectores que está afectando a la humanidad. Más de la mitad de la población del planeta, son más de 4 mil millones de personas, están en riesgo de contraer el dengue. Si el diagnóstico mundial del dengue es creciente y por tanto preocupa, la foto en Colombia es pavorosa. Acá la enfermedad está presente todo el año y los picos de propagación se dan de mayo a noviembre, o sea, en 7 de los 12 meses. La gente que está con dengue no solamente pierde días de trabajo, siente enfermedad, a muchos hay que hospitalizarlos, hay que hacerles tratamientos hospitalarios costosos. Colombia es el país con más casos de gravedad en el hemisferio y por tanto es uno de los países con más muertes por dengue. En Colombia está el dengue en 32 departamentos y 772 municipios, eso es muchísimo. El investigador Iván Darío Vélez es médico y titular desde hace más de 40 años en la Universidad de Antioquia y es una de las mentes que más sabe en el mundo sobre el dengue. Tenemos gente de África, de varios países latinoamericanos, de Europa, que vienen a entrenarse al PESET. Para entenderlo más fácil podríamos decir que Vélez ha investigado el asunto desde dos frentes, la enfermedad como tal y el mosquito que la transmite. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral, o sea, producida por virus y transmitida por una especie de mosquito que se llama el Aedes aegypti. El virus dengue tiene cuatro variantes, como cuatro diferentes virus que se llaman dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. En Colombia circulan los cuatro serotipos de dengue que existen y no es que el 1 sea leve y el 4 más grave, ni que si le dio dengue usted haya quedado blindado. En el primer dengue uno puede tener desde cero síntomas, estando el virus, hasta unos síntomas leves, sobre todo fiebre, dolor en los huesos, dolor detrás de los ojos, a veces hay una irrupción en la piel, hay cefalea, malestar general. Son cuatro variables de dengue y un paciente queda blindado solo frente al tipo que tuvo, pero si le vuelve a dar dengue, de los otros tres tipos, es muy probable que sea complicado o grave. Pero con la segunda infección entonces ya empiezan también la fiebre, también los dolores, pero empiezan dolores abdominal, puede crecer el hígado, puede crecer el vaso y empiezan los sangrados. Y en ese sangrado puede llegar un choque y puede morirse. A quienes más castiga el dengue es a los niños y ancianos, se debe a que son los grupos biológicos con menores defensas. Una persona que llega con dengue le pasa el virus a alguien de la familia. Esta diminuta alimaña es la culpable de la propagación del dengue. Mira, mira por aquí, el macho tiene bigotes, la hembra es más grande, las pequeñas son machitos. Aunque para verlo bien se requiera un microscopio, este pequeño ser alado, el zancudo, es el animal más mortal en el mundo. Mata a un millón de personas al año según la Organización Mundial de la Salud. Hay publicaciones científicas, el número de muertes producidas por los mosquitos, por las serpientes, por los tiburones, por el hombre, por todo, ¿cierto? ¿Y el zancudo es el más mortal del mundo? Y entonces aparece el zancudo como el animal más mortal del mundo y de lejos más que cualquier otro. El mosquito puede ser portador de enfermedades como malaria, fiebre amarilla, zika, chikungunya y, claro, dengue. En este último caso, es el aedes aegypti y, concretamente, la zancuda, la hembra, la que funciona como vector de la enfermedad. Ahorita que estas trampas capturan los mosquitos adultos. El doctor Vélez recalca que se trata de un adversario brillante y que buena parte del crecimiento del dengue se explica porque la zancuda ha evolucionado con tácticas cada día más refinadas. Usted dice, doctor, que el zancudo es muy inteligente. ¿Por qué? Muy inteligente, bueno. Cuando se trató de erradicarlo, entonces él regresó con otras estrategias de sobrevivencia. Los mosquitos antes picaban y se alimentaban de una, en una persona, y uno podía estriparlo. Ya no, ya el mosquito tiene la estrategia de la cobra. Eso significa que la zancuda se ha vuelto más ágil en el vuelo y rápida en la picada. Eso hace que como pica tantas, si tiene el virus, le va a pasar el virus a muchos. Entonces es todavía mejor vector, mejor transmisor. Y por cuenta del calentamiento global, ahora la zancuda llega a centros urbanos más altos que antes eran vedados para el dengue. Entonces zonas que anteriormente eran muy frías para que viera el mosquito ya son óptimas. Entonces los tenemos ya bien establecidos a los 2.300 metros. Otra característica de la zancuda es que es antropofílica, solo se alimenta de sangre humana. Aunque tenga animales a disposición ni los mira, su blanco somos exclusivamente los animales humanos. Y además de ser más ágil, ahora la zancuda es más guerrera. Han creado resistencia a la insecticida. Ya también está adaptando, aunque el agua no sea tan limpia, también le sirve de buen criadero. ¿Qué tal? Y su estrategia de refinamiento no termina ahí. Lo que sigue es de no creer. Anteriormente colocaba todos los huevos, la hembra, los colocaba todos en un solo recipiente. Ya no, ya los va repartiendo esos 200 huevos que tienen promedio en cada postura, los va repartiendo en varios criaderos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo enfrentar la enfermedad del dengue que transmite esta mosquita tan combativa? El dengue, primero, la prevalencia ha aumentado de una forma dramática en los últimos años. Más de 10 veces se ha expandido, lo cual es inusual para una enfermedad infecciosa. El doctor Eduardo López, director del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali, ha participado en la verificación de la vacuna contra el dengue del laboratorio Taqueda. Es un estudio en donde más de 20 mil participantes a nivel mundial se involucran. Aquí en Cali involucramos cerca de 2 mil personas, entre 4 y 16 años, y lo seguimos cada semana por más de 5 años. Por más de 5 años, las 2 mil personas que en Cali recibieron la vacuna en prueba han estado bajo monitoreo. Para evaluar qué tanto previene la vacuna el dengue, o con muestras de sangre, con examen físico constante, para ver hasta dónde suben las defensas, la inmunidad o inmunogenicidad de la vacuna. Los resultados son más que esperanzadores. A 5 años es que previene hospitalización en más del 85% de las personas que reciben el candidato vacunal. La vacuna de Taqueda ya fue aprobada por el INVIMA, pero siguen pendientes las negociaciones de distribución, costos y accesibilidad. Así que aún no es una realidad. Pero en Medellín, desde hace unos años, hay una solución volando. Estamos en los laboratorios del PC, tenemos muchos equipos aquí, lo que llaman los laboratorios centrales. ¿Qué significa PC? Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales. La apuesta del doctor Vélez para hacerle frente al dengue es muy distinta a la de la vacuna. Lo suyo va por aquello de, si no puedes contra el enemigo, únete a él. La ecoepidemiología, algo que no se conocía, que existía aquí en Colombia. Vélez ha investigado de la mano con el doctor Scott O'Neill de la Universidad Monash, en Australia. Su trabajo consiste en inocular una bacteria llamada volvaquia en las zancudas Aedes aegypti. Porque la bacteria impedía la reproducción del virus al interior del mosquito. Entonces, si el mosquito pica a un enfermo, saca el virus y la volvaquia no deja que se reproduzca. Y cuando pica de nuevo el mosquito, no lo transmite. Así que el método volvaquia es nada menos que el descubrimiento de un milagro natural. Las zancudas que portan esta bacteria no transmiten la enfermedad. Luego de décadas de investigación científica, es la fórmula más eficaz para acabar con el dengue. Y Colombia, de la mano del doctor Vélez, es pionera en este logro de la humanidad. Luego cuando empezamos aquí en Medellín, con mosquitos acá de Medellín, se demostró que tampoco tramite fiebre amarilla ni chikungunya. La bacteria volvaquia no implica ninguna afectación o riesgo ni para los ecosistemas ni para el ser humano. Es una bacteria que tiene que ir dentro de las células de insectos, no vive por fuera. Y solamente se transmite cuando un insecto se aparela con otro y ya sale en los huevitos. Entonces eso nos da una gran seguridad porque quiere decir que a mí me puede picar un mosquito, lo puedo tragar, me lo puedo inyectar o la volvaquia y no se va a establecer en el humano. El gran desafío de esta fórmula consiste en que las zancudas con volvaquia sean mayoría. Para eso se requiere un biotero o fábrica de mosquitos no transmisores. Criar en el laboratorio mosquitos aedes aegypti con volvaquia para liberarlos, para que se apareen con los mosquitos locales. Cuando un mosquito con volvaquia se aparela con un mosquito sin volvaquia, toda la descendencia nace con volvaquia. Rápidamente se va reemplazando la población de mosquitos que transmiten virus por una población de mosquitos que tienen volvaquia. Eso fue lo que justamente ya se hizo en Medellín, Bello e Itagüí. Una zona agrupada que tradicionalmente era foco de dengue. Para la liberación la ciudad se vive en cuadraditos de 50 por 50 metros. Eso da una decena de miles de cuadrados. Y en cada cuadradito hay que ir una vez por semana, durante 20 semanas, a liberar los mosquitos. Una vez se logra que la población de zancudas con volvaquia sea prevalente, el bicho se vuelve un aliado contra el dengue. Pero además el mosquito tiene sensores de temperatura. Estudios de los ingleses mostraron que cuando el 50% de los mosquitos tiene volvaquia, la transmisión se disminuye en un 90%. Así, con ejércitos de zancudas aliadas, el Valle de Aburrá pasó de ser una meca del dengue a ser una zona liberada. ¿La reducción del dengue es del 90%? Mayor del 90%. Ahora te muestro la gráfica, cómo estaba el dengue antes de la volvaquia, cómo está después, con análisis estadísticos muy fuertes, epidemiológicos, y nos muestra más del 90% de la reducción del dengue. Y ahora, en estos laboratorios de Medellín del Programa Mundial de Mosquito, se producen millones de zancudos y huevos con volvaquia para liberar del dengue otros territorios. De estas cebillas de huevos salen estas pequeñas lágrimas que pueden ver aquí. Lotes de zancudas con volvaquia ponen los huevos en recipientes con agua y estos son recolectados en estas tirillas. Si yo estos huevitos los pongo en agua, inmediatamente van a salir las larvas, después las pupas, después los adultos, pero yo puedo guardar estos mosquitos durante meses, así sequitos, me permite enviarlos a otros países. Después se pasa al banco de huevos, donde son empacados en píldoras con algo de alimento para cuando llegue el momento de activarlos. Se pueden producir millones de huevos en una semana. Todos los huevos, ya vieron las tirillas, son barridos y almacenados para poder crear las cápsulas. Cuando estén en contacto con el agua, van a nacer y se van a transformar en larvas y las larvas van a tener la comida que ya se la pusimos. Diez días después vamos a tener adultos volando. Una cápsula de estas en estos momentos es capaz de producir de 200 a 250 adultos. Si se trata de fabricar zancudas antidengue, los huevos se dejan eclosionar y después se separan las larvas por sexo. Se vierte el material por encima, aquí tenemos las larvas, después en tamaño siguen los machos y finalmente las hembras que son de tamaño más grande. Y luego, cuando las larvas son zancudas, pasan a las jaulas donde se alimentan de lo único que necesitan para poner más huevos, nuestra sangre. ¿Qué es eso? Es una placa metálica y tiene un parafín. Parafín es una membrana de parafina. Se pega a la lámina, se le pone la sangre. ¿Sangre humana? Sangre humana, sí, de banco de sangre. ¿Es decir que el mosquito perfora la membrana? Perfora la membrana para alimentarse. Y así obtienen colonias de zancudas o huevos que liberan en los territorios. De vectores, los mosquitos pasan a ser anuladores del dengue. Lo más grande que se ha hecho en el mundo se hizo aquí en el Valle de la Burrá, donde todo Bello, todo Medellín y todo Itagüí recibieron mosquitos con volvaquia. El método no solo es altamente eficaz, sino que también es sostenible y más duradero que cualquier vacuna. Se acepta por modelos matemáticos que esto debe proteger a las ciudades por lo menos durante 80 años. Y ahora la amarga paradoja. Colombia tiene la mejor solución contra el dengue y ha sido incapaz de implementarla. Mientras que Medellín está a salvo, el resto del país está plagado de la enfermedad. Estuvimos en Iuacha, en Villavicencio, en Cartagena, viendo los hospitales desbordados por la cantidad de casos de dengue. El programa desarrollado en el Valle de Aburrá se hizo con una vaca de 15 millones de dólares provenientes del extranjero. Entonces hubo 5 millones de Billy Melinda Gays, 5 de USAID y 5 de la World Controls, que es de Inglaterra. El dinero lo manejó la fundación de la Universidad de Antioquia. ¿Qué se necesita para hacer esto a escala país? Debe ser adoptada por el Ministerio de Salud. Todavía no ha adoptado el método. Y las razones no son científicas. Las razones es, de cierta forma, voluntad política. Otros países sí lo están adoptando. De acá, de esta fábrica de mosquitos, se están enviando los huevos para Honduras, para El Salvador, próximamente a Perú. Y el Valle está financiando la implementación en Yumbo. Para las otras ciudades, Cartagena quiere, Paraguilla quiere, Rivacha quiere, Valle de Aburrá quiere, pero necesita que el Ministerio de Salud lo financie. Nuestros científicos ya hicieron lo suyo. Una hazaña le corresponde el turno a nuestros políticos desde hace rato. De ahí que estamos como estamos, plagados de dengue. El 80% de los casos de dengue que ocurren en el mundo se dan en la región de las Américas. Por eso, los huevos y los zancudos benéficos de la fábrica de Medellín se están exportando a una decena de países en Latinoamérica. En Casa Herrero. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.